Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de la recuperación de los componentes electrónicos ya habéis visto en otros vídeos que he dedicado al tema de explicar en las placas que componente había cada uno el tema de las serigrafías, el tema de la recuperación de componentes pues nada, después de desmantelar 6 placas que tenía 3 de teléfono fijo, una de un ascensor, una de un modem y una placa de un lavavajillas todo esto es lo que ha sido como veis una cantidad ingente de material que si tenemos que ir a comprarlo al comercio la verdad es que nos encarece bastante la factura final voy a separarlo por materias, o sea por componentes y vemos ya digo de 6 placas que es lo que hemos recuperado y más o menos cuánto nos podíamos haber ahorrado si hubiéramos ido a comprarlo al comercio ahora lo veremos ya tengo separado por familias los componentes que había en las placas en total han sido 7 en lugar de 6 como os comentaba antes han sido 3 placas de teléfono fijo, una placa de un ascensor, una placa de un modem una placa de un lavavajillas y una de una luminaria de emergencia pues nada, vamos a ver de todo esto que es lo que podemos sacar y como lo valoraríamos aproximadamente de todo esto hemos sacado 2 transformadores 2 zumbadores 42 diodos de ellos 4 diodos Zener de diferentes voltajes 9 baristores protectores de sobretensión protectores de sobretensión 2 fusibles uno clásico y otro fusible de placa de los especiales cuando desaparece el sobreconsumo el fusible se recupera y no se funde de esto ya os dediqué un vídeo anterior 93 resistencias de diferentes valores y potencias 23 transistores de diferentes valores 27 condensadores electrolíticos 14 condensadores de lenteja y de poliéster plano 3 inducciones y una pequeñita, una cuarta las inducciones posiblemente puedan servir, por ejemplo, para realizar algún tipo de detector de metales o sea, también le podemos dar una vida a las mismas, una utilidad 5 diodos LED 4 bombillas con su portabombillas, su portalámparas 3 resonadores como los utilizados en los mandos a distancia un circuito integrado pequeño y 7 conectores tal como veis una cantidad de material variada inicialmente nos puede servir para bastantes montajes y sobre todo para material de repuesto de cara a reparaciones no he buscado que es lo que costaría cada cosa en el comercio pero bueno, una apreciación así a grosso modo si tuviéramos que comprar todo este material en el comercio aparte del tema de tener que desplazarnos para ir a buscarlo aproximadamente por la experiencia que tengo en temas de componentes electrónicos estaría entre los 40 y los 60 euros tal como veis una tarde de entretenimiento haber dedicado una hora y media aproximadamente o una hora a desguazar las placas sacar los componentes ahora separarlos y colocarlos en cajas lo suyo sería separarlos por ejemplo yo lo que hago es separar las resistencias por valores por valores de ohmios o sea guiándome por el color marrón que llevan en el último dígito o el color rojo o el color naranja etcétera las separo por familias ahora veremos un ejemplo en unas cajas los condensadores lo mismo los separo más o menos por unas cuantas familias y de esta manera lo tienes ordenado a la hora de tener que ir a buscar un componente para poder realizar una reparación más que tenerlo todo amontonado como estaría ahora que si nos puede ser de ayuda pero complica bastante el tema de poder localizar un componente sobre el tema de las cajas no os puedo mostrar mucha cosa ya que aquí no tengo varias más que tengo en mi domicilio habitual y aquí por ejemplo un pequeño ejemplo de lo que empecé a hacer en cuanto a la separación de componentes he empezado a separar las resistencias separando las de menos de 100 ohmios las de color marrón las de color rojo lavanda las de color banda naranja banda amarilla y banda verde un poco separados por valores los condensadores de poliéster y he empezado a separar los transistores voy a hacer los grupos los PNP y los NPN y bueno otra serie de componentes que de momento han caído en la caja pero aún no están ordenados lo suyo es cajas como las que os he mostrado o cajas de este tipo que etiquetemos y tengamos los componentes completamente separados para una fácil localización otro ejemplo de caja que tengo esta es un ejemplo de caja multicomponente por así decir y en esta sí que se amontonan los componentes al mismo estilo que los tenéis aquí por familias de componentes todos los condensadores electrolíticos los de poliéster directores de CD condensadores grandes portabambillas y material variado no es lo más adecuado o sea inicialmente mucho material de reciclaje ha caído aquí y a posteriori ya pasará a las cajas donde estará ordenado por familias por modelos por ejemplo aquí irían ahora todos los condensadores que he reciclado todos los de poliéster y luego ya a posteriori iré clasificándolos y colocándolos en cajas más pequeñas pues nada espero que esta pequeña idea os sirva de ayuda sobre todo que cojáis el concepto de que reciclar los componentes de las placas es bastante importante primero no tiramos chatarra segundo ahorramos una cantidad de material muy importante bastante importante y tercero ahorramos tiempo a la hora de tener que ir a buscarlo al comercio son componentes que no caducan que nos sirven para muchos años y muchas veces encontrar una resistencia en la caja que se nos haya quemado pues sirve de gran ayuda y la verdad que nos ahorra mucho tiempo espero que os haya gustado la idea que la pongáis en práctica que os recicléis componentes un saludo y que sigáis visitando los vídeos reparado mismo